Mi dios nos ha asustado, mi dios nos ha asustado, cuidado ¿Cuánto le queda? 15 segundos, o sea, en 15 segundos lo mejor me lo mata, eh En 15 segundos lo mejor me lo mata, tengo que coger la poción del tirón Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arquivinio de nuevo a Isla de la Muerte Contraremos con nuestra serie, contraremos con esta aventura prácticamente donde estamos el otro día Y bueno, sigo farmeando cosillas, ya dije en el último episodio que iba a farmear un poco fuera de cámara todo lo que me hacía falta He estado matando bosses sin parar, dando vueltas con el dragón Ya está la tercera vuelta que doy, cazando bosses y tal, o sea, he gastado... O sea, no exagero lo más mínimo cuando digo que he gastado fácilmente Eh... Queda ahí un tío, ¿no? Sí Eh... he gastado fácilmente, eh... Creo que son 100 pociones de vida, ¿vale? Es brutal lo que he gastado Vamos a darle caña a este Eh... le he dado caña un poco tocado de vida, pero bueno Yo creo que voy bien, este dragón, lo ventaja que tengo con este dragón es que tiene bastante vida Tiene 7 millones y 8 millones de vida 7 millones y pico de vida, la verdad es que aguanta muy bien y tanquea muy bien el daño Lo único que le falta un poquito es eso, un poquito de daño, ¿no? Para poder matar los bosses comodísimamente Pero por lo demás está muy bien Eh... vamos a ir ahora por el oso Bueno, esperemos que haya salido el oso por allí Ahí hay montones, realmente en el desierto se acumulan demasiados bosses, yo creo El spawn está un poco regular O sea, realmente debería de ajustarse un poquito el spawn porque está un poquito regulero, ¿no? El tema del mapa en sí, en general, ¿no? Estarán todos muy apegotonados aquí La verdad es que hay veces que es difícil de cazarlos porque todos se encuentran muy fácilmente Pero bueno, ha sido un plan un poco ir a vuelta, ir a vuelta, ir cazando, ir cazando y ya está Vale, sobre todo yutiranos es lo que más cazado Porque me he dado cuenta que me faltaba muy poco para sacar uno de los, entre comillas, pseudo bosses Que se pueden tamear Que la verdad es que nunca lo he tameado, es la primera vez que lo he tameado De hecho he estado preguntando por el chat cómo se hacía Porque me he dado cuenta que tenía recursos ya prácticamente ya para tenerlo Y he dicho, pues mira, a lo mejor es el momento Fijaos las pociones que gasto con bosses O sea, os he dicho, he gastado 100 pociones farmeando esto Y de hecho he ido a base, he hecho más todavía porque me hace falta más O sea, es brutal, ¿sabes? Lo que gasta esto O sea, comemos bastante daño Y... a ver, no pega tantísimo como el Dodorex Pero es que tiene una escala de vida que es impresionante el dragón este Y nos ha venido muy bien, ¿no? Y de hecho me ha tocado una montura muy buena Mira, tengo una montura de casi 1.400 de armadura Y no está mal, ¿vale? No es la leche, pero no está mal Vale, tenemos por aquí... aquí salen muchísimos bosses siempre Mira, mira, tenemos boss anquil otra vez Es que siempre salen por aquí O sea, es brutal Le voy a dar caña a este... a este promi Ahí estamos, este Lo único que me falta aquí es un poquito de daño, tío Para cazar a este tío bien Realmente no sé por qué estoy cazando esto Porque no lo necesito para nada Pero bueno, ya es la costumbre, ¿no? De matar todo lo que se mueva, sinceramente Porque la verdad es que este tío no lo necesito para nada Vale, ahora... ahí esta vez... aquí... oso no tenemos, tío Oso no tenemos Ahí lo que tengo que tener muchísimo cuidado son con los giganotos No sé a que me enganchen, ¿sabes? Y acabo cobrando yo, pues sin querer, de otro lado Aquí me asusta mucho pasarme, ¿vale? Por aquí me da mucha cosa... mucho respeto, más bien dicho Vale, me he cazado a este tío, muy bien Vamos ahora por este boss Estos bosses suelen caer bastante bien Esto no me causa ningún tipo de problema, ¿vale? Este es bastante facilito Como veis El único problema es el daño que me devuelve Y el de buff que me mete Pero bueno, por lo demás En general el boss este es bastante sencillito Vale, sigo por aquí un momentito Ahora vamos del tirón para base y vamos a probar el nuevo bicho Que en principio ya tengo todos los recursos para sumonearlo ¿Veis? Los artefactos me vienen muy bien Todo me viene muy bien Es la clave, ¿no? El cazar Llega un punto dentro de lo que es este mod Que ya todo es caza, 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 caza Más caza y vuelve a cazar Y cuando termines de cazar Sigue cazando porque necesitas cazar más Es así, ¿vale? Este es el mod... Llega un punto en el que es esto Es farmear corazones, farmear recursos Que dropean los bosses Es la escalada normal que tiene Y ya finalmente se invoca los últimos bosses Que son los ya los más duros Y terminar los de cazar, ¿no? Es la evolución que el mod tiene Y es lo que el mod espera un poco que tú hagas, ¿no? Y que tienes que hacer, de hecho O sea, si quieres evolucionar dentro del mod Tienes que hacerlo por sí o sí por narices Aquí tenemos un 870 Salen bastante Advance Rex ahora Pero bastantes, ¿eh? O sea, mira, aquí tenemos el oso Aquí tenemos el oso Aquí esta zona de aquí Esta zona de aquí en general Es peligrosa, ¿vale? Esta zona de aquí en general Es peligrosísima lo que os he dicho O sea, acumulan muchísimos bosses En un mismo punto Y la verdad es que llega un momento En el cual es peligroso Porque como te enganche más de uno O le pierdes a más de uno Le has liado Lo primero que voy a hacer Me voy a quitar Entonces, voy a ver ese que nivel tiene Estoy muy intentado de probarlo A ver Me voy a cargar este primero Que está aquí encima Bastante alejado Aprovecho Y así me quito uno de en medio Y no sea que me salte encima, ¿vale? Este no lo hemos quitado Lo primero que hago ya del tirón Es me chuto aquí la cura Para amortiguar eso Y nos vamos a ir por el siguiente Que tenemos aquí otro, ¿vale? O el dragón Mira, el dragón mismo también El dragón me vale también, ¿eh? O sea, agüita con el temario El dragón también me vale Tan vale por KO Come, come, kill Pero es que me... Creo que me he estado tarjeteando eso Otra cosa A ver Estos... Vamos a darle caña aquí Ahí estamos Ahí va, muy bien Eso... El otro día la que liamos Fijaos, es que la facilidad De venir con este, ¿sabes? Lo reventamos Con una facilidad impresionante El otro día vine con el Dodorex Y este tío nos trolleó Hasta el infinito y más allá Fijaos ahora Como he venido con un dragón Y lo reventamos en un momento, ¿sabes? Me lo cargo Le metemos la curita de nuevo Y fijaos las pociones Cómo vuelan, ¿eh? O sea, es brutal Cómo están volando las pociones, tío Tío, con el debuff de fuego Me da igual tener el debuff, ¿eh? O sea, fijaos O sea, esto es impresionante Cómo vuelan las pociones Y los recursos Y todo lo que queramos, ¿eh? O sea, vuela a una velocidad impresionante Fijaos Vamos Ahí vamos Venga, venga Ahí estamos, muy bien Vamos 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 Venga Ahí ha caído muy bien Vamos Sigo todavía con vida Seguimos al siguiente He visto aquí otro más El Argentavien Seguiré sin hacerle daño, ¿verdad? Seguramente No lo he probado Llevo aquí un rato dando vueltas Se me está matando de todo Pero la verdad es que Argentavien No me da por probar Se ve toda la pantalla en rojo Es el debuff de fuego Que me has metido el de antes, tú Vamos a probar este Este me ha dado daño Es inmune Este creo que se hace No sé con qué se hace ese tío, tío No tengo ni idea Pero bueno, vamos a darle caña a este dragón también Que ya os digo Es lo que yo me haciendo, vamos Un ratito Y se farmea súper bien Como veis, ¿no? Con este dragón es la leche Estas cosas Fijaos Se ha farmeado En un segundo Ahí le vas Artefactos de todo ¿Vale? Se farmean volados Eso sí A base de tener Continuamente Un suministro de pociones inmenso El que no he probado tantísimo Mira, aquí tenemos otro bosanquilo Vamos a irnos para acá Vamos a cargar el bosanquilo Este también Y vamos a darle caña a este Es el oso que tenemos allá al lado El oso es herriente Se mete unas palizas Muy guapas Muy interesantes A ver Acá yo también Y no, ni siquiera me ha pegado Vale Aquí tenemos al coleguita este Que es el asesino de masas Fijaos ahí Voy a intentar que no me pegue a mí mucho Me ha pegado ya Me ha pegado el debuff Ya, vamos, vamos, vamos Tengo que intentar que no me reviente demasiado Ya está, ya está Ya me ha metido el debuff Ya está Ese debuff que mete ahí Ese debuff es criminal, eh Ese debuff que es criminal No le hago daño con esto, ¿no? No le hago daño con esto Vamos, vamos, vamos Me le toca alejar Subo No puedo alejarme No puedo alejarme Me está destrozando Me está destrozando Me va a destrozar el dragón, eh Me lo va a destrozar de nuevo Lo curamos de nuevo Le sigo dando Mis dios se ha asustado Mis dios se ha asustado Cuidado ¿Cuánto le quedan? 15 segundos En 15 segundos Lo mejor me lo mata, eh En 15 segundos Lo mejor me lo mata Tengo que coger la poción del tirón ¿Cuánto le queda? Vale Tengo que tener muchísimo cuidado Tengo que salir para arriba, eh Tengo que salir para arriba Tengo que salir para arriba Tengo que curarlo, eh Tengo que salir para arriba Tengo que curarlo No tengo que empezar a recibir más daño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Recupera el control No tengo que recuperar el control Lo tengo que curar, lo tengo que curar, lo tengo que curar, lo tengo que curar del tirón Curamos Seguimos dando caña, maldito oso, tío Este oso siempre es un peligro, es brutal, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Menos mal Que tenemos un chance y una vida Este dragón es la leche Si fuese en otras circunstancias Estaría muertísimo, ¿eh? Muertisísimo, vamos, es brutal Lo curamos de nuevo Ya está, listo, dos segundos de buff Uf, lo he pasado mal, ¿eh? Pensaba que lo perdía porque me enganché muy malamente Normalmente cuando mete el miedo Te aleja, ¿vale? Te alejas un poquito y tal y más o menos Digamos te salvas, ¿no? Un poquito del temario, pero ahora mismo es que pensaba Que me iba al suelo, ¿eh? Vale, a ver En definición que me han dicho Hago el cubo Y lo uso fuera Y lo domestico el bicho, ¿vale? Me han dicho que lo haga así, así que lo vamos a probar A ver, bueno, por cierto, los corazones Los bolos pillo, porque realmente estaba farmeando Más porque voy a gastar aquí muchísimo A ver, este es el que puedo hacer, ¿vale? Eh, ah, mira, puedo hacer varios Espérate, Slayer, Yotiranus ¿Cuál hacemos? Yotiranus level 1, Yotiranus level 2 Tenemos para hacer los dos Tenemos para hacer los dos ¿Cuál hacemos, tío? El Yotiranus o el Argentavis Probamos el Yotiranus por probarlo Porque este ¿Qué nos faltaría? Nos faltan corazones ¿Corazones nada más? Es que no sé lo que es Windows rune 1 Oye, pues nos faltan corazones nada más para este ¿Y el nido de este? Bueno, nos faltan corazones No sé bien qué hacer Nos faltan... De este nos faltaría, espérate, nos faltarían Corazones de druida 2 Corazones de Gades 1 O sea, nos hace falta los corazones de... De bichos El oso Y el otro Pues va a estar ahí, ahí ¿Y este qué nos faltaría? Este nos falta todo Este es la esencia de los infernares De los bosses, ¿no? Supongo Alfa, megalodón No, creo que mejor es esto, ¿no? Es que no sé ¿Probamos este? ¿Probamos este? A ver qué tal No sé ¿Ese es lo que digo? Probo este Ah, toma el que tú Ah, ok Es un monía aquí mismo Donde es es un monía De acuerdo, vale Eh... Ah, ah, ah Oh Se sumó en el sitio Vale Tiene 400k de vida Vale Eh, eh, ah Oh Eh, vale Eh, nota mental Se sumó en tu casa Eh Pensaba que se hacía el cubo, tío Yo pensaba que se hacía el cubo No jodas Wow Ahora espero que esto Espero que esto lo pueda meter una criopod Esto es una novatada brutal La madre que lo parió Vale Eh, ok Eh, se sumó en el sitio Sí, eh Me dijo que se sumó en el sitio Pero pensaba que no En este sitio Pensaba que se hacía el cubo Y tú el cubo lo usabas Vale Eh, ok Yutiranus Vamos a la montura de esta Le pongo esta montura Buah, ahora tengo que desmontar todo esto ¿En serio? Madre mía Tengo que desmontar todo esto, tío Uff Qué cuñazo Vale, pues ahora lo desmonto, ¿vale? Tengo que desmontar todas las paredes y todo A ver cómo saco todo aquí ahora Buah A ver que es un trabajo increíble Vale, pues ya estamos aquí Ya he sacado el duty Y he decidido que de momento Me está sorprendiendo muy negativamente Pega poquísimo 18.000 da más, tío Ventaja Podemos sacar minions Eso es una ventaja, ¿vale? Y los minions van pegándole aleatoriamente A lo que le da la gana La vocal es una desventaja Pero... Guau Pegamos muy poco O sea 18.000 da más, tío ¿Por qué esta basurilla así pega? La verdad es que todo lo demás está reajustado, ¿vale? Todo lo demás Ha sido reajustado Y creo que este no ha sido reajustado Por las estadísticas que hemos ido añadiendo Bueno, pegamos 60.000 a algunos Pero... Uff Guau ¿No? Me ha dejado muy, muy sorprendido esto Lo poquito que pegamos A ver Ostras Es que le cuesta además girar muchísimo, ¿eh? A unos bichos le pegamos 18.000 A otros más A otros menos La verdad es que no tiene muchísimo punch aquí el colega O sea Es cara muy bien en vida Así que es verdad O sea, es un auténtico destructor ¿Esta bicha lo puedo pegar? Tampoco lo he pegado A esta no le podemos pegar tampoco Con lo cual no hemos hecho nada O sea, le estoy pegando aquí Bueno, intentando pegándole un Dark World Vale Sumoneo a los raptores Y que los raptores hagan lo que te han que hacer Bueno, raptores No sumoneo a nada ¿Sumoneos giganotos? Tampoco Bueno, es que Vale, cuando los sumoneas una vez Vale, vale Ya pillo O sea Cuando los sumoneas una vez Te tienen que seguir hasta el infinito más allá O si no, no hacen nada O sea Bueno Hola, qué mal, ¿no? Bueno, este yo tiene uno Sí, espérate Vamos a ver Tengo aquí 180 niveles Ahora algo haremos Uf Escala muy mal, ¿no? En vida sí que escala muy bien De hecho, mira Llego a 3 millones Muy fácilmente Pero en daño, tío Uf Uy, ¿habéis visto cómo ha pupeado ahí el boss tranquilo? Ha sido una cosa impresionante Pues Guau Depresión total O sea Esto no pega cuánto? 40.000 Si me pongo Eh, no Y este por qué no le pegamos, por cierto ¿Por qué no consigo pegarle a este tío? Aquí están los raptores Minos mal Que me llegan los raptores Me va a defender por lo menos uno, ¿no? Oye, que no le hago nada Que no le consigo pegarle a este tío ¿Pero qué me estás contando? Los giganotos vendrán Los giganotos no vienen Agüita, pégale Eso es Pégale de 20.000 Ay, no Me he pegado una hostia Menos mal, tío Uf Me estaba trolleando hasta el infinito Mira, mira La paliza que se está pegando El raptor con el dark Olé, pues lo matan, eh Este tío me lo matan Del facilísimo momento O sea, este no puedo con un boss, eh Uf, pues he gastado un montón de recursos Para esta basura Le pegó de 30.000 Mira al boss ¿Qué me estás contando? Soy inmune Bueno, por lo menos soy inmune al Vale, vale, vale Esto es una Esto es claro una cosa A ver si viene el raptor para acá El raptor pasa de mí Tres pitos Esto es impresionante El raptor creo que pasa de mí Los giganotos ¿Todos vienen para acá? Es que antes saqué los giganotos Bueno, a ver Por lo menos Hago algo Vale, a ver si viene para acá Ayúdame, anda con este, ¿no? Así de colegueo El ratocillo A ver si el raptor me ayuda O sea, los minions De momento no me está sirviendo De mucho, ¿sabes? Le hago un follow ahí A ver si viene No me sigue en follow, eh No sigue la orden intípica Lo bueno que tiene Es que no tiene El debuff no le hace nada Lo malo es que no pegamos Una basura, ¿sabes? Esto no pega una malita basura Me está sorprendiendo negativamente Muchísimo Es brutal Vale, mil de daño Vale, me ha matado el raptor Menos mal Me está pegando de Ahora mismo me está pegando De cintipico mil Ahora yo le he pegado de 38.000 Es que matar un bot de esto A base de estas hostias Lo veo un poco heavy, ¿no? Y tiene 3 millones Y me enfrento con uno Que tiene más ¿Qué pasa? Buah Voy a llamar al otro A ver si viene A ver si invoco algún minion No viene ningún minion Es impresionante El raptor sí, ¿no? ¡Oh, el raptor me la ha quitado Una hostia, vamos! ¡Uf! Oye, si le dejo de pegar Se cura a una velocidad Impresionante este colega Pues me compensa mucho más El otro, ¿no? El Lodorex La ventaja que tienes que fijar La vida no le baja Pero la desventaja que tengo Es que no pega Oye, pega deprisa El DPS es bueno Pero es el daño por segundo y tal Pero vamos Que esto le falta muchísimo Muchísimo Fueye, ¿no? Este bicho Para ser útil O sea, quiero decir Para ser bueno Le falta muchísimo Fueye esta foto O sea, esto es O sea Puedo cazar el boss No tengo tensión ninguna Porque realmente no hay tensión ninguna Estaba viendo aquí Que está todo muy tranquilo Pero, jope Le va para bajarle un millón de vida Hasta un ratito, ¿eh? Bueno, también es verdad Que no tengo la montura más tocha O sea, si le pongo la montura más tocha Y directamente no me baja la vida No sé si habrá algún boss Que me baje la vida a mí Y me pueda reventar Pero me ha dejado muy tras O tocado que esto no haga nada, ¿eh? Vamos a ver Ahora lo curo cuando termine Realmente, fijaos No la baja prácticamente la vida Es una ventaja O sea, es un tanque absoluto este bicho Fijaos Le hemos matado a base de aburrimiento Al Jutty este Al Jutty tranquilo Le voy a subir la vida a 4 millones Para asegurarme ya Si nos damos cuenta es un tanque O sea, no es de daño Es un bicho de tanqueo Puro ideadamente Tal cual Va a otros 10 niveles ahí En vida Llegamos a 5 millones O sea, es un bicho La sensación que me da Es que es para tanquear O sea, no hace nada más Tengo otros 51 niveles O sea, imaginaos, ¿eh? Sigo subiendo niveles más Ahí Le voy a meter más daño Es que el daño no escala prácticamente nada O sea Y eso que tienen los otros Una reducción de daño hecha O sea, imaginaos Vale Le subí aquí el daño Le subí aquí la vida Creo que esto lo voy a perder a base En nada, ¿eh? O sea, este me va a durar un telediario Vale Vamos a salir Vamos a salir a cazar más bosses De momento No me compensa Tal cual Encima, lo que invoco El leobicho que invoco Van a su bola, ¿sabes? Por completo O sea, no me siguen No hacen follow No siguen mis órdenes No atacan lo que yo digo Con lo cual, no sé Hombre, sí que es verdad Que allí saqué 2 giganotos Que cada uno pegaba de 30.000, ¿no? Con lo cual Eso sí que es verdad Que estaba bien Pero entre esto Y el dragón de antes Yo prefiero el dragón de antes O sea, más o menos No sé si será inmune a A lo que hace este, ¿sabes? Al stunt y demás Que me desmonte No sé si poder cazar Los argentavis con esto Por cierto, tampoco Pero quiero comprobarlo ahora No lo vamos a comprobar Pero Creo que Dudo mucho que se cace con este, ¿no? Pero bueno, por lo menos, a ver No Esto Le da un golpe al aire No he hecho nada A ver si se posa el argentavis Y lo testeamos ahora Bueno, habrá alguno posado por ahí De estos hay muchísimos No me voy a parar aquí Esperar a este Hay muchísimos por todos lados Sobre todo griffins Griffins hay a patadas Aquí, aquí es la zona Bueno, aquí NPCs, ¿no? NPCs time, ¿no? O sea, hay 40.000 NPCs ahí esperando Vale Aquí es la zona Esta es la cuenca de los argentavis Esta zona de aquí A ver si encontramos alguno posado Pero podemos testear De momento La sensación que me deja es muy extraña, ¿no? O sea No sé No me ha cuajado a mí este tío Estoy inmune también a lo que hace todos estos ¿No? Por lo que veo 152.000 que le he pegado Mira, aquí se ha posado uno Perfecto Vamos por él Vale, a este sí que le pegamos Vale, vale Con este sí que le he pegado Menos mal Menos mal Estoy a otra cosa Vale, vale, vale Bueno, bueno El griffin Ahí tenemos a el argentavis Más o menos le consigo pegar Más o menos Si no me pilla la espalda, ¿sabes? Como está haciendo ahora mismo Porque está pillando la espalda el colega Ahí estamos Ahí, ahí estamos Ahí estamos Ahí sí, ahí sí Vamos, vamos Vamos No sé si soltaré el rugido este ¿Ha venido algo? No ha venido nada Me han troleado Muy bien Seguimos igual Recupera la vida a una velocidad impresionante Vienen dos argentavis Dos argentavis a la vez ¿Para qué sirve esto? No lo sé Yo lo voy a pegar aquí Y alguno caerá También hay un NPC también aquí Cuidado con el NPC Que el NPC también me está zumbando No sé Hay dos argentavis aquí Yo estoy pegando aquí Mordisco al aire No sé exactamente a qué le estoy dando Pero la vida está bajando de ellos Con lo cual, perfecto Voy a soltar aquí Abel Minion No sé si viene alguno El raptor sí que ha salido Vale, perfecto Ha salido uno Y ha muerto, ¿no? Bueno, sigue ahí, sigue Sigue todavía raptor Vale Lo que sea que me ayude a pegar Mejor que mejor La tiene muchísima vida, ¿eh? O sea, ¿qué es eso que ha salido Una sombra gigantesca? ¡Guau! Es un dragón parece, ¿no? Sí, es un dragón Vale, seis mil Vale, ya le he bajado seiscientos mil a este Empieza a huir otra vez, ¿no? Empieza a huir No consigo pegarle lo suficiente, tío O sea, estoy intentando girarme aquí Para pegarle mejor a este Pero me cuesta muchísimo darle, tío Me cuesta una barbaridad Hay uno que tiene la vida más baja que el otro Mi vida no baja nada ¿Qué va a pasar cuando que hacemos esto? O sea, no lo sé Ya está, me está trolleando hasta el infinito Y espérate que viene el Dodo Women Espérate que viene Ahí viene el Dodo Women Ahí viene el Dodo Women Se ha liado, se ha liado, se ha liado Se ha liado, se ha liado Ahora sí que le hemos liado, ¿eh? Ahora sí que le hemos liado Hasta el infinito Vamos, Dodo Women, adiós Adiós, menos mal Me ha sacado, me ha sacado del bug el Dodo Women Menos mal Vale, va a morir, ¿eh? Va a morir el boss Va a morir el boss Va a morir 128k A 21 76 Vamos, vamos Lo he matado, lo he matado, lo he matado ¿Me ha dado algo? ¿No ha matado nada? ¿Eh? ¿Y lo he matado? ¿No pasa nada? ¿No se ve aquí medio repegándole para? Vale, lo curamos de nuevo Vale, ha salido otro ¿Y este bicho qué es lo que se hace con él, tío? Porque este, lo estoy cazando con este Me parece perfecto, pero No hago nada con ellos, tío Vale Lo curamos de nuevo Porque hay excepción, ¿no? De bicho Lo curo a tope A ver Encima el hitbox que tiene es malísimo ¿Sabes? Le pego de 15.000 nada más, tío O sea, le pego de 15.000 O sea, es una auténtica sobrada Encima no me ha dado nada, ¿no? No tengo nada especial El corazón del de antes ¿Esto no me sirve para nada cazarlo, entonces? Bueno, mira Mientras esté aquí, quito el tío Le estoy pegando y le estoy bajando la vida Por testearlo, ¿vale? Pero vamos Este es que este colega no le bajo O sea, quiero decir No me sirve para nada, entonces Domesticar a este tío Qué decepción, ¿no? He gastado los recursos para esto, al final Pues no me funciona Vamos Entre estos bichos y el otro Me compensa mucho más el otro O sea, eso es así Pero vamos Es que no sé muy bien por qué Es que ni siquiera El Kamiichi Watchmen Eh... Kamaitachi 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 100.000 de vida Ya acababa, ¿eh? Si no, es un fail gigantesco Sacar a este tío Bueno, sí, la ventaja que tengo Es que en verdad no le admiten los debuffs Los bosses, ¿no? Pero imaginaos matar un boss De... ¿Qué deciros? Bueno, y se va, ¿eh? Mira, tío, si se pida O sea, yo flipo Ahora me ha recuperado toda la vida Porque es así Mígalo Y se va Y se cura Pues nada, paso de él, ¿eh? En vista que no me ha servido para nada Paso de él por completo O sea, totalmente Esto pega poquísimo, tío Estos bosses pegan poquísimo Ventaja, sí que es verdad Son inmunes al dot Pero... Uf Requieren de un ajuste sí o sí ¿Ves? Esto es una cosa que digo Que el bot realmente lo tiene mal Porque es que hay dinos que Los tienen súper mal ajustados, ¿sabes? Este, por ejemplo, es inútil Y diré Bueno, pues habrá otro Es que yo he estado hablando con la gente de todo Y la verdad es que Mira, mira, por ejemplo El hitbox de este es malísimo, ¿sabes? Ah, agüita con el temario Vamos, que creo que de hecho Es mejor el Dodowiven que este Mira, aquí tenemos un Megapithecus 570 Este, por ejemplo, es mejor que este seguro Lo que pasa es que este se come todas las hostias, ¿sabes? Quiero decir Lo han matado A mí, al piloto De una hostia El área Brutal Vale Vamos para allá otra vez Vaya hostias, se me ha llevado Pues vaya decepción me ha llevado O sea, no lo sigue para nada el boss Entonces Vale, 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 vale O sea, es muy fácil al principio Pero luego se queda Es paradísimo todo, ¿no? Vale Pues voy para allá con el Griffin Vamos a seguir con el Griffin mismo Afortunadamente lo tenemos bastante cerca Y llegamos en un momento Pero Me ha dejado muy frío ¿Cómo se ha funcionado esto? Tremendamente frío el boss Vamos, yo pensaba que ya Hoy íbamos a evolucionar un montón Y dije, bueno, joder He farmeado todo Y con esto ya por lo menos Pues bueno Tiraremos un poquillo y tal Y Y podremos hacer cosillas Pero es que al final No ha sido nada de eso, ¿sabes? Ahora, mira El otro día Estuve media hora para que se posasen Y ahora se posan ¿Esto tienen cuánto vida tienen? Promeo Series No Estos son 32 millones O sea, olvídate que lo pueda matar ¿Sabes? Aquí hay otro Mira, hay un boss normal Sí, mira Hay un Andragón de estos Esto no lo domesticó ninguno Tengo una curiosidad impresionante Por domesticar uno de estos Esto era un también pasivo Bueno, además, ¿no? Fua, eso era un también pasivo ¿Y estos bichos, tío? 33 millones Tiene toda la pinta de ese Me pille y me revienta, ¿verdad? Por mucha historia que tenga yo Es que, de hecho, mira Bueno, un Indominium tal Y este, por ejemplo Tiene 27 millones, ¿eh? El Gades este Uf, uf Lagazo que me ha dado Bueno, bueno, bueno Me he quedado súper pillado Ah, que hay una cueva ahí Vale, que he cargado la cueva Genial Muy bien He cargado la cueva Perfecto Ahora sí Ya veo todo Vale Bueno, le pegamos de 45.000 ¿Cómo lo veis? Pues nada, que no lo mato en la vida, ¿no? Esto, tío, me voy a pirar de aquí Este no voy a cazar O sea, él no me mete el debuff Si os dais cuenta, no pasa nada Directamente soy inmune a él Como quien dice Voy a rugir, a ver He sacado algo No he sacado nada No ha pasado nada Saco el raptor También ¿Se los carga ya? ¿Me ayuda a los raptores al menos? O se los carga del tirón, tío Se los carga del tirón Es impresionante Vale, pues no hago nada Vale Bajar la vida Los puedo matar Lo que pasa es que no tengo DPS Tío, le falta muchísimo DPS A esto Para que pueda hacerle estas cosas ¿Sabes? Es impresionante Hay que reajustar esto El Yuti este no puede pegar tampoco Es poquísimo ¿Sabes? Lo que está pegando O sea, es brutalmente poco El Yuti Y supongo que todos los tiers ¿No? Porque es demasiado poco Mete muchísimo O sea, podemos matarlo Pero fijaos Es que este boss con el Lutirano Lo habríamos matado ya el tirón Ya Con el Dottorex Me piro, ¿eh? No lo voy a cazar No me voy a quedar No me voy a quedar ahí media hora Para cazar un boss Vamos O sea, olvídate Le he bajado a base de 50.000 Cuando él tiene 32 millones O sea, olvídate Requiere eso De ser reajustado Por lo menos el daño que tiene La resistencia y demás Me parece correcta Eso sí que me parece bien Pero el daño, tíos El daño está súper mal En estos bichos Pero cuando digo mal Es mal, ¿sabes? Es que no puedes cazar Literalmente nada O sea Está ultra y hiper mal Puesto, ¿sabes? Súper mega mal puesto Vamos por aquí Es hiposquivar el boss este Ahora me está acosando el boss ¿Sabes? Ahora el mamundo me deja en paz Ahora me sigue en plan Venganza total Lo bueno que tiene este Es que es verdad que sigue rápido O sea, me muevo bastante bien No está mal Suelto un raptor Solamente me ha quedado De todos los minions que tenía Solamente me ha quedado vivo uno Los demás ¿Me sigue a mí? ¿O me está siguiendo? No, sí, sí que me sigue De todos los demás minions Que puede sacar La verdad es que el tío Solamente me queda uno Los demás se han inspirado a todos ¿Sabes? Ha sido una cosa muy rara Los demás minions Me han abandonado a todos Vale, parece ser que ahora sí Consigo sacar los raptores ya Después de dar toda la vuelta a esta Y... Es lo que pasa ¿Ves? Es que luego se quedan ahí Bugueados, tíos Los pierdes Y ya no vuelven ¿Sabes? Es que tampoco Siguen la orden de follow O sea A ver si consigo bajarme ahí No me hacen la orden de follow Esta gente, tío Míralo Se quedan aquí Y ala Hacen un follow como normal ¿No? Ahí en plan A su bola Lo que pasa es que Ya por ejemplo Estos se han quedado bugueados ¿Por qué? Porque han pillado el cuerpo ahí Me lo como yo Para que puedan liberarse Y ya me siguen Vale Seguimos a ver Es que esa es la cosa Ahora esta gente se paran con cualquier cosa A ver si este raptor lo perdemos Intenta comer el cuerpo No funciona muy bien O sea, realmente este bot no funciona muy allá ¿Vale? O sea, no está muy bien Y tampoco lo puedes resetear Que esa es la cosa O sea, no puedes coger y decir Bueno, lo sumonido delante del bicho Y ya está Porque no lo hace, ¿sabes? O sea, se quedan ahí pilláis Uy, por cierto Mira, ahí tenemos otro de estos Megapitecus Elante nos lió un cacao Va a llegar el momento de jugar No, no viene para acá Viene para acá Viene para acá Que no se hace el cacao Ese golpeante nos mató Ese golpeante nos mató Y cada vez que nos lo hace Nos la juega, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado que nos mata Que nos mata, ¿eh? Ahí va, ahí Eso, eso Que le peguen los raptores Y los raptores le han pegado bien, ¿eh? Los raptores le pegan bien Oye, que lo bajan, ¿eh? Que lo bajan Voy a llevar para allá ¿Los ha cargado? Se los ha cargado Vale Ok Vale, giganotos Ok Hay que los giganotos le peguen ¿Vas a pegar? Ahí van para allá Van para allá Van para allá Van para ahí Van para ahí Míralo, ahí te llevas Bueno, giganotos Son Terexes realmente Vale Ahora sí Vale, vale Vamos para acá He visto por ahí un gameplay de... Vale Vamos a ir por este Este antes lo tuvimos que salir por patas ¿Vale? Ahora tenemos Terexes Uno al menos Bueno, quitamos el sonido Porque esto es la leche Ahí hay que quitar el sonido Si no, no funciona Y a ver si ahora conseguimos hacer algo ¿Vale? Viene... Solamente hay uno, ¿no? No, están los dos Están los dos Vale Vamos para acá Empezamos a dar de caña A ver si me ayudan A esta gente Eso es Y entre los dos podemos hacer algo Porque vamos Si no, esto es una fiesta Bueno ¿Bajamos más deprisa? Bueno Ellos van pegando algo Quieras que no Mira, se han cargado ya el primero O sea, los fusilan Los bosses estos fusilan Los de estos A mí no A mí no tanto O sea, yo lo aguanto más o menos bien Pero bueno Mira, lo ha fusilado el otro Invoco otra vez A ver si vienen para acá De nuevo Y podemos darle caña Se ha cargado otra vez Se los ha cargado de nuevo De nada, sacarlos Es brutal Saco los raptores A ver si puedo Saco el otro A ver si puedo sacar Bueno, los raptores A ver, los rex Se los ha cargado otra vez Del tirón Los raptores siguen ahí Mira, el raptor sí que le está Intenté tanto pegarle Pero no me pega nada Vale A mí no me hace nada de momento A mí me está pegando poquísimo Tengo un raptor ahí detrás Pero creo que no le está pegando ¿No? Yo cuando invoco el rex, tío No lo invoco en el mejor momento Bueno, sí Le dejaremos Es que para matar a este Es imposible, tío En este bicho No podemos, ¿eh? Vamos a cazar Me voy a cargar Pero por pena Vamos Vamos Lo cazo por pena, ¿eh? O sea, olvidado Porque esto es imposible Saco el raptor otra vez A ver si aguanta Sale uno nomás, ¿no? Este ni siquiera ha salido La ha destrozado antes de tiempo Bueno, ahí atrás hay uno Lo que pasa es que no sé Si está atacando a esto o no No le veo el daño Y los rexes Se los carga Nada más sale ¿Lo veis? Los implosiona O sea, necesitaremos sacarlo Pero lejos de él Vale, este además Tiene, fijaos en la debida que tiene Tiene 198 millones, tío Para cazarlo Es que, por ejemplo Con el otro rex Lo habría destrozado ya ¿Sabes? Compensa esto para cazarlo Esto no compensa O sea, le falta muchísimo más daño Tendría que duplicar el daño que tiene Tendría que duplicar el daño que tiene Esto no me compensa A mí este aquí Vale, vámonos En el tiempo que cazo con este Sí que verá que es más fácil Porque en verdad no me metes de buff No me pasa nada Pero en el tiempo que saco ahí uno A ver Vamos a sacar el otro Ahí tenemos los rexes A ver si los podemos lanzar para acá Ahí estamos Ahí vienen ¿Vienen los rexes a ayudarme o no? No vienen a ayudarme Voy a intentar los atraer para acá Ahí A ver si le pegan ahora A este, ¿vale? Aunque sea un poquito No le pegan tampoco El hitbox no tiene buff también Vale Pues genial No le hago daño, ¿eh? Ya me he quedado buff por culpa de esto Perfecto Mira, el rex no le hace daño ninguno Mira, de hecho se ha curado Se ha curado Se ha curado Tienen ahí el squad entero Y este tío No, 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 que va No lo podemos cazar, tío Epic fail, tío Epic fail O lo reajusto entero O este tío no sirve para nada ¿Viene todavía el boss detrás mía? Viene detrás mía En plan, viene eso Bueno, nada Lo dejo atrás segurísimo Nada, no podemos cazarlo con él O sea, ni de coña O sea, no nos sirve para nada O sea, es brutal ¿Esto qué es? Es un... Ah, es un... Es un polvo de Scorpius ¿Le he dejado? Ya está Ya se ha desdibujado Ya me va a pasar de mí Pues ha sido una pena, tío Porque realmente ha sido un fallo gigantesco O sea, no pensaba que este bicho iba a pegar tampoco O sea, con lo que he farmeado Con lo que he traído y demás Pues la verdad es que pensaba que iba a ser Iba a rendir muchísimo más Ventaja, sí que es verdad Podemos cazar prácticamente todo De ventaja No, no Es que no podemos hacer nada con él La verdad es que nos compensa mucho más sacar el otro Y pegarle dos hostias De hecho, estoy por hacerlo ahora mismo Por vengarme de ese mono, ¿sabes? Que tampoco pasa nada si lo pierdo, ¿eh? Os lo digo, de verdad Ahora mismo tal y como está la cosa Me importa más bien poco perderlo Pues... ¡Qué decepción! No sé si eso se puede evolucionar Si en los comentarios me podéis poner Si eso se puede evolucionar Se puede mejorar Estaría bien saberlo para otra ocasión, ¿no? Para saber si eso se puede mejorar de alguna forma O... O cómo O hace falta farmear algo distinto O no sé Porque me ha sorprendido un montón Que pegue tan poco 47.000 O sea, hay bichos normales del mod Que pegan más que eso Ya no estoy hablando de Otorrexes Ya no estoy hablando de dragones Estoy hablando simplemente de... El Darwulf ese pega más, seguro Segurísimo, ¿eh? O el propio Mamut El Mamut es que pegaba más Y sin modificar O sea... Hay una diferencia impresionante Fijaos, te pegue a 400.000 Mira, mira Aquí tenemos al coleguita Ahí tenemos... Ha quedado el Rex ahí tirado Mira, el Rex es minión Lo que os he dicho No se terminan de tal Mira, llegamos aquí Y le hacemos Zasca, zasca Mira, mira, mira como cae Mira la velocidad que cae La desventaja, claro Me como el Debuff, ¿vale? Sí que es verdad Pero fijaos como Como aquí en un momento Mira Es impresionante Fijaos la diferencia Mira Y por qué he probado Lo del Elinto, ¿eh? Que si no, mira Ya está Acabó Me lo he cargado Y es que tardamos nada Por cierto, me ha dado Un montón de monturas Mira, aquí tengo Bueno, tengo un surtido De corazones de este Que me voy a llevar Todos los corazones Porque me vienen bien Porque estoy viendo Que lo voy a necesitar Para sumonar algo Vamos a meterle aquí La cura Metamos aquí la curilla Fijaos Por lo que me hacen Bueno, aquí tenemos monturas Tenemos de todo, ¿eh? O sea, es brutal La cantidad de farmeos Que tiene este dragón Tenemos que pegar Un paseo bien dado Porque la verdad es que Hay que darle un tiento A esto Porque tiene muchísimas cosas El problema es Scalar War Oh, esta me gusta Set de armadura entero Montura de utilidad No es de 800 Mejor que la que ya tengo allí Mejor que De hecho Mejor que la que tiene allí Puesta, ¿eh? O sea Es bastante mejor, de hecho Y fin de todo Vale Vamos para allá de nuevo Nah, pues Fail Hemos fallado, tío O sea, realmente Es la forma de saber un poco Cómo funcionan las cosas Que probando En este caso Podemos probar Ya salió mal, ¿no? O sea, no nos compensa para nada Tenemos que conseguir bichos Para cazar, por ejemplo El bicho ese de allí Que destruye y demás, ¿no? Que la verdad Por ejemplo El lobo ese gigante Que no sé lo que hace el lobo No me atrevo a acercarme con el dragón Porque no quiero perder el dragón No sé si Hacer la prueba con otro dragón o algo Porque no quiero perder este Pero ya haremos alguna prueba Para ver qué tal, ¿no? A ver cómo pega el lobo ese Que está allí parado en la colina También hay una manticore Que también se puede cazar Que está dando vueltas por el mapa Pero ahora mismo No sé si tengo dinos Para cazar esas cosas, ¿sabes? Ahora mismo estoy súper vendido Y más con el yutiranus este Que nos ha tocado Que la verdad es que no vale para nada Me ha sorprendido muchísimo Lo malo que es el yuti Pero malo, malo, malo O sea, pega de 45.000 a voces, ¿sabes? ¿A dónde está el yutiranus? De hecho el yutiranus está... No lo sé Creo que me ha pillado el follow Se ha seguido un follow Y ya sabe dónde estará ahora mismo Mira, está aquí Seguía con el follow puesto todavía El colega Pues nada, tío Lo dejamos aquí Ha sido un episodio fail Hoy, un episodio cortito Y que además ha sido fail Porque la verdad es que Reconducir un poco la situación Es complicado Hay muchos más voces Que de hecho Vamos a ver si lo podemos ver un momento Porque la verdad es que Hay muchos más voces Que podemos sumonear Pero tenemos que ver ahora Cuál nos compensa Si me lo podéis dejar en los comentarios Cuál creéis que compensa Pues bien, ventaja Son inmunes a los stuns A los desangrados y demás Desventaja Pega un poquísimo Tan, tan, tan poco Que la verdad es que Asusta, ¿no? Aquí tenemos todo lo que podemos sumonear No sé si podemos sumonear Por ejemplo Yo qué sé Este ¿Qué nos pediría? Mira, nos pide corazones por un tubo Es que hemos gastado muchísimo Este Nos pide de todo Este Que nos pide de todo En fin Tenemos que hacer muchísimas cosas Bueno, de hecho Lo dejamos aquí Yo espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribirse a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo, tíos Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!